Hola amigos, nos encontramos en el Hotel Hilton en San Diego, California, en la Asamblea General 2023 de la Federación Nacional de Fútbol de los Estados Unidos. Veamos a continuación el siguiente segmento. El equipo de Estilos TV estuvo en la Asamblea General 2023 realizado en el Hotel Hilton, San Diego, California. Este evento fue organizado por la Federación Nacional de Fútbol de los Estados Unidos, al cual fuimos invitados por el señor Isaías Gómez, presidente de la organización Anfeo. Aquí se habló de muchos temas referentes al fútbol y también a la Copa Mundial 2026. También hubo muchos momentos de dispersión y de compartir. Uno de los momentos esperados fue la presentación oficial de diferentes organizaciones de fútbol, donde destacamos al presidente de Anfeo, señor Isaías Gómez, quien expuso en un corto tiempo qué significa el nombre de esta organización. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ana Pariona presentando nuestro programa Estilos TV desde Estados Unidos para el mundo. Hoy nos encontramos con un personaje muy importante en el mundo del deporte, con el señor Isaías Gómez, presidente de Anfeo. Pero veamos qué es lo que significa Anfeo. ¿Cómo está, señor Isaías? Muy buenas tardes, Anita. Gracias por tenerme en tu programa. Uno de los mejores programas a nivel nacional. Como presidente de Anfeo, Asociación Nacional de Fútbol en Estados Unidos, somos una organización hispano-multicultural de ligas de fútbol a nivel nacional, registrada directamente con la Federación de Fútbol de los Estados Unidos. Anfeo es la primera y única organización latina registrada directamente con la Federación de Fútbol de Estados Unidos a nivel nacional en 107 años de historia. Enviamos una felicitación de parte del equipo de Estilos TV por todos sus logros en el mundo del deporte. Desde San Diego, California, para Estilos TV, Ana Pariona. ¡Gracias!